Compañeros de Oriente Noticias, muy buenas tardes. Pues la comunidad residente en el sector de la Villa Olímpica del municipio de San Gil, más exactamente en los sectores aledaños al Estadio Ciro del Palomo Silva, se han mostrado preocupados ante el incremento de jóvenes que recorren este sendero, el cual conduce hacia la vereda del Jovito y de peregrinación, usado para llegar hasta la Virgen, ubicado en la parte de arriba de este sector, los cuales estarían consumiendo estupefacientes. Es así que en días anteriores, la Policía Nacional, en uno de sus controles, halló a cuatro adolescentes en este sector consumiendo sustancias psicoactivas. Dos de ellos estaban portando uniformes de una institución educativa del municipio de San Gil. El llamado que hace la autoridad policial es para que los padres de familia estemos pendientes de los jóvenes, para que evitemos que ellos ingresen a este flagelo de la droga, ya que esto trae diferentes problemáticas en el municipio de San Gil. Dice la autoridad policial que continuarán con los controles que se adelantarán, sobre todo en este sector de la Villa Olímpica. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más información en Oriente Noticias. Canaltro.com